El hombre más, más, más dobleado, amado mi papita, así es que los matos, a ver, presta servicio, los matos con la música, algo de Kugia vamos a tocar, sigan nomás teniendo la sopita, así es que, de la musiquita Kugia, baby, coméntenle. Algo de Kugia, para que sigas teniendo la sopita, cualquier cosita, dale porche. Kugia, para que sigas teniendo la sopa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!